El colibrí de pico ancho, Sinanthus latirostris, es un ave pequeña, de plumaje predominantemente verde metálico y pico rojo, distribuida en gran parte de México y el sur de Estados Unidos. Habita zonas montañosas y se alimenta esencialmente de néctar de flores como el mirto, aretillo, muicle, lavanda entre muchas otras, complementando su dieta con pequeños insectos. Aunque pueden consumir agua ligeramente endulzada con azúcar blanca, lo ideal es ofrecerles el néctar natural de las flores mencionadas, si optan por el agua azucarada es esencial cambiarla frecuentemente para evitar hongos y bacterias. Los colibríes son polinizadores esenciales y símbolos culturales en México, asociados con deidades como Huitzilopochtli. La conservación de sus hábitats es vital para su supervivencia.